Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3Dilusion y estamos en la parte 3 del curso de ACET para videojuegos. Estamos haciendo un libro, para todos aquellos que se han incorporado, estamos haciendo un libro para que se pueda exportar a cualquier motor de videojuego. Si estás empezando ahora, recomiendo que empieces con el curso número 1, después el número 2 y el número 3, lógicamente, para poder entender todo lo que estamos haciendo aquí, porque todas estas formas que hemos creado, las hemos creado poquito a poco. Bueno, por petición de los suscriptores, he tenido que cambiar un poco la dinámica del curso y vamos a hacerlo con Blender, vamos a texturizarlo con Blender. Lo primero que voy a hacer es simplemente aislar lo que voy a texturizar, por ejemplo, ahí hemos dicho una técnica, un atajo que nos hacía con el teclado numérico, el signo de dividir, lo presionamos una vez y se nos aísla la parte que hemos seleccionado, así podemos trabajar mucho más cómodo. Bien, esto es Low Poly, le habíamos hecho en el anterior trabajo para recordaros un outliner, ¿vale? En la parte de la derecha que habíamos hablado, ¿no? Hemos puesto las geometrías con baja densidad y los detalles, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, pone detalle y dentro de detalle pon plano 3. Voy a poner aquí tapas para saber lo que estamos hablando y esto debería estar en el de atrás, ¿vale? Ya lo vamos colocando, pero sí es verdad que aquí están los de baja y estos de alta. Tienen poquitas, solo tiene para los detalles del esconchones y demás, ¿no? Para acceder al panel de Blender de texturizado, nos vamos a Sadding. En Sadding, yo ya lo he dicho en varias ocasiones, pero lo vuelvo a repetir sin problema. En Sadding vemos una mesa de trabajo en la parte de abajo, que sería la de los nodos o texturas procedurales, como lo queréis llamar. Y arriba una vista 3D de cómo se nos está quedando nuestro proyecto, ¿no? En la parte de la derecha, en el editor de las propiedades, que también sigue estando aquí, vemos aquí donde están las texturas, pulsamos donde están las texturas y creamos una nueva textura. A esta textura la vamos a llamar madera. Bien, en este caso vamos a coger, una vez que estamos aquí, se nos presenta este nodo, que ya está de por defecto cuando le damos a añadir los materiales. Con este nodo podéis trabajar, tiene muchísimas modificaciones para poder trabajar. Aquí voy a decirles algunas cuantas nada más, pero para que sepáis, aquí le podemos dar el color, el basic color. Aquí podemos darle una transparencia como la de piel, ¿vale? También tenemos una opción de metálico, para darle metálico al color, para darle especular, que tenga más intensidad especular o menos intensidad con las luces y demás. El Rown es el brillo, como hemos dicho. Y bueno, y todo este tipo de cosas, pues aquí tenemos transparencia, tenemos para hacer anisotropia y bueno, muchísimas cosas. Espero que no me voy a meter esto en esto ahora porque sería un tutorial muy largo. Si queréis que este nodo lo explique en profundidad, ponedlo en los comentarios. Y si no estás suscrito, suscríbete. Importante. Ya veréis que cuando haga la textura vais a querer dar un like a este video tutorial. Lo siguiente que vamos a generar es con Shift A, se nos despliegan los menús. Todo esto son cantidad de nodos que podemos encontrar dentro del Blender, ¿no? Se pueden hacer muchísimas cosas. Shift A, se nos despliega este menú con un montón de nodos, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es buscar uno de texture que pone aquí y le vamos a poner lo Boronoi texture, ¿vale? Para ver cómo está funcionando, lo engancho desde aquí hasta aquí y así se va quedando. Bien, como esto no lo quiero así, yo quiero que se me estire para estirarlo, ¿vale? Si yo selecciono el nodo y presiono Control T, se me aparecen estos nodos para que esto ocurra. Tenemos que ir aquí a la parte de preferencias y buscar un nodo que se llama Granger, ¿vale? Este nodo tiene que estar activado para que cuando presione el Control T me aparezca esto todo, ¿vale? Esto es un mapping que nos da una referencia de localización, rotación y escala. Es decir, me hace que la textura viaje dentro de lo que es el modelo, como lo podéis ver. Y esto lo explicaré en otros momentos, en los de esta clase, pero la podemos hacer desde generada o desde las UVs, ¿vale? Que se proyecte unas UVs, generamos unas UVs o quemamos unas UVs, un mapa de UVs. Y a través de ese mapa quemado que hemos quemado aquí, lo utilizamos desde aquí. Yo lo voy a hacer en generada en principio. El problema de la generada es que si lo cambias, se cambiaría. Si cambias la forma, se cambiaría la forma. Quiero que esto esté estirado. Para eso voy a hacerle una escala. En este eje no. Exactamente. En este eje lo que voy a hacer es estirarlo. Y a este eje le voy a dar muchísimos... Vean, le voy a dar este toque, ¿no? Le voy a decir con Shift A y le voy a dar un Converter Matte, ¿vale? Este nodo es de matemáticas. Podemos hacer muchísimas cosas. Dese de cuenta que con añadir ya me he creado estas opciones. Pero lo voy a poner... Voy a buscar uno que me guste cómo se me va a quedar. En este caso no. A ver. Este no. Multiplicar. Power. A ver. Este me puede gustar. Y voy a intentar darle un poquito más de profundidad en la escala. Mucho más pequeño. Ya tengo esas rayas que son importantísimas. Voy a darle más todavía. Para que sean muy finitas. Bien. La tengo. Y ahora lo que voy a hacer es coloco un ColorRAM. Shift A. Y me voy a Converter. Y aquí arriba donde pone ColorRAM. Lo conecto aquí. Este nodo es un nodo que hace una frecuencia. Es decir, de 0 a 1. Sirve para hacer cálculos matemáticos. Sirve para restar y sumar negativos y positivos. Sirve para hacer transparencias en blancos y negros. Los negros son transparentes. Los blancos son la textura. O lo que vayamos a hacer. Es decir, para hacer máscaras. Y muchísimas más opciones. Y aquí le damos la calidad o la nitidez del contraste. Si se dan cuenta en Linear. Si yo lo doy dando poquito a poco. Ya me va haciendo estas betas que me gustaban. Y las quiero dejar así. Para tenerlo en cuenta. Entonces voy a Conshift A. Vuelvo a poner en Converter. Hay una opción que pone Transmat. Que es un nodo de matemática. Aquí tiene un montón de cálculos para hacer cálculos matemáticos. Vamos a poner Añadir. Añadir es para añadir uno y otro. Bien. Ahora lo que voy a hacer es. Voy a generar uno de Shift A. Para generar este y que me funcione. Yo siempre me gusta probar uno por uno. Aquí lo tengo. El nodo este. Y si se dan cuenta. Le puedo cambiar las caras. Le puedo cambiar. Fíjense que potencia podemos tener aquí. Podemos cambiar un poco. Exactamente. Este tipo de opciones que nos hace referencia. A lo que es una especie de madera o aguas. Vale para hacer aguas y demás. Bien. Lo tengo aquí ya generado como me interesa más o menos. Y lo que voy a hacer ahora es mezclarlo. Ahora sí lo voy a mezclar. Lo pongo aquí en Base Color. ¿Vale? Siempre porque estamos trabajando con el color. Y lo mezclamos. Y se me va creando estas opciones. Estas rayas a lo mejor quizás. Voy a darle un poquito más de rayas. Más cantidad. Vamos a ponerle un nodo de Noise. Lo mismo en Textur. Vamos a poner aquí Noise. Y a este nodo de Noise. También vamos a aplicarle. A ver si me funciona. Si yo el nodo de Noise lo coloco en Base Color. Y aprovecho. Lo que es las coordenadas que creeré con el otro. Vector. A ver como se me queda. Bien. Parece que me gusta. Voy a ver si puedo ir tocando esto. Para generar esas rayas. Exacto. Y me gusta más. Para que esto se me quede correctamente. Necesito. Porque vean que se me lo está dando de colores. Si lo pongo en el factor. Me da. Blancos y negros. Y lo tengo ahí. Me gusta. Como me lo está generando. Hace una especie de mancha. Y vamos a empezar a mezclarlo. Es decir. Yo volvería a generar. Control D. Haría otro duplicado del nodo de mezclador de matemáticas. Lo pondría arriba. Este lo conecto aquí. Y el de Noise. En el factor lo conectaría aquí. Y debería de mezclarse todo. Ahí está todo mezclado. Y me gustaría darle color. ¿Cómo le daría color? Pues Shift A. Me voy a Color. Y Mix RGB. Lo conecto aquí. Vean que se conecta solo. Y en vez de conectarlo aquí. Lo voy a conectar aquí en la máscara. Aquí se conectan las máscaras. Y con esto podemos regular los colores. Vean como. Vamos a hacer un ejemplo para que veáis. Vean que. Se me conecta eso de ese color. Y si yo cambio de color amarillo. Pues lo demás se me va. Se me pone de otro color. Vean. Vale. Bueno. Vamos a empezar a buscar el color adecuado. El color adecuado. Vamos a poner un rojizos. A ver. Esta es la parte de arriba. Vamos a ponerle un tono así. Y el fondo. Yo iría a tonos más oscuros. ¿No? Una cosa así. Vale. Y a este a lo mejor. Ahí a lo mejor. Ver. Me parece que. Podemos hacerle una cosa así. Vale. Voy a corregir un poco la textura. El de. Esto lo vuelvo a tener procedurales. Que podemos ir hacia atrás. Aquí en Wave. Vamos a ir corrigiendo un poco esto. Porque. Creo que. Podría ser. Un poquito más grande. Así. Un poco así. Tampoco hace falta que sea perfecto. Hemos cogido. Hemos generado tres. Generadores de textura. Los hemos modificado. Y después los hemos mezclado entre sí. Por medio de los. De los. De matemáticas. De mat. En la opción de ADD. Vamos a hacerle. Un volumen. Shift A. Vamos a vector. Bump. En Bump. Le damos a normal. Vamos a ver. Cómo podemos trabajarlo. Yo quiero. Ahora mismo que se me. Se me. Trabaje. Esto esté. A más altura. Me voy. Boronoi. Que estaba aquí. Y lo que voy a hacer es. Lo voy a conectar desde aquí. Hasta aquí. A ver qué va a hacer. A ver qué hace. Vean. Me da una profundidad. Tremendísima. Pero esto es muchísimo. Vamos a bajarlo un poco. Vale. Pero necesito que también. Esto de aquí también se me ponga. Es más. Le voy a dar menos intensidad a lo mejor. No tanto. Así. Bien. Ahora necesito que. Las formas estas de aquí. Las de agua. También se me formen. Pues Shift A. Me voy a. A ver. A converter. A matemáticas. Añadir. Y le voy a decir. Que me mezcle. El de. Wave. ¿Ves que está aquí? El de wave. Pues yo cojo el de wave. Lo cojo de aquí del color. Y lo mezclo aquí abajo. Y ya tendría que tener la tos. Vean. Que ya tengo esa profundidad de madera. Lo que si a lo mejor veo exagerado. Estas rayas. Lo que vamos a hacer es bajárselas. Aquí había un modificador. Con este color ram. Podíamos modificar eso. Vamos a bajarlo aquí un poco. Exacto. Un poquito menos. Y. A ver. Yo creo que ahora está mejor. Tiene menos intensidad. El del wave. Vamos a ponerle aquí. Para tener un control. Sobre el tema. Aquí en color ram. Si yo presiono aquí el color ram. Y lo bajo un poco. Yo con esto puedo. Vean que puedo. Incluso. Trabajar la. La. La profundidad. Vamos a hacer un pelín plano. Como está aquí. Y. Noto que esto tiene mucha potencia. Vamos a bajarlo. No tanto. Así. Y vamos a seguir trabajando. Las. Texturas. Que no me gusta mucho. Como queda esta textura. Vamos a hacerla un poquito más. Estirada. Para estirarla. Lo que voy a hacer es. Control D. Para que no se multiplique con este. Para poder controlarlo. Y me voy. A. Aquí. Vale. Necesito que esté un poquito más estirado. Porque está muy redondeado. Tarda un poquito. Vale. Y va a desaparecer. Vamos a. Ponerle desde la generada. Exacto. Quiero hacer esto. Pero al contrario. Aquí lo que quiero hacer es. Vale. Exacto. Esto lo dejo a cero. Y estas son las que se van a mover. A ver. Si consigo. Exacto. Entonces vean que tienes allá. Es parecido más a la madera. Y ahora lo que estoy viendo. Me estoy dando cuenta. Es que creo que los colores. Vamos a tener que cambiarlo un poco. Vamos aquí. Vamos a ponerle. Un color más amarillento. Al fondo este. Yo le pondría un color más amarillento. Y no da la sensación de esa de madera. Voy a coger el borde. Fíjense el borde este. Voy a darle. Y le doy otra textura. Fíjense. Tengo la cara seleccionada. Con Shift Alt. Dos veces. Y aquí otra vez dos veces. En la esquina. Y me voy aquí a texturas. Vean que podemos utilizar dos texturas en una. Aquí tenemos una. Y si yo quiero poner otra textura. Dentro de. O sea. Dentro de este mismo objeto. Fíjense. Yo cojo ahora. Le doy. Añado la textura. Voy a ponerle aquí. New. Voy a ponerle aquí. Canto. Que creo que se nos va a quedar bastante bien. Y. Tenemos que darle a asignar. Ya está asignada. Y ya podemos empezar a trabajarla. Vean que. Aparece una nueva textura. Yo aquí lo voy a hacer. Un poco. A ver. A ver cómo quedaría. Con tabulador. A ver cómo queda. Si quiero darle este toque un poco. Yo sé que no. Un poquito a lo mejor más oscuro. Si. Es un toque como. Que el interior. Se queda de esta manera. ¿No? Es como este interior. Para darle un poco de contraste. Entre lo que es el. Los dos tonos. ¿No? Vean. Que si yo selecciono. El objeto. Me va a aparecer este. Pero. Para poder seleccionar. Las texturas de madera. Me voy aquí. Donde pone madera. Y lo selecciono. Ya estamos dentro de madera. Y aquí. En la parte del. Principal. Vamos a bajarlo un poco. Vean. Lo que es. El metálico. No. No me interesa. Que tenga nada de metal. Nada de metal. Bueno. Un poquito así. A lo mejor. De especular ahí. Y el Rowness. Pues si lo pongo así. Horrible. Tiene que ser algo. Muy sutil. Exacto. Si queremos darle suciedad. Un poquito de suciedad. O de noise. Para ello. Vamos a seleccionamos este de aquí. La de la madera. Y el noise. ¿Dónde se lo ponemos? Pues el noise se lo podemos poner. O se lo podemos poner ahí delante. O mezclándoselo. Como habíamos mezclado hasta ahora. Vale. Vamos a ponérselo delante de todo esto. Delante. Para que como que esté encima. Yo voy aquí. Shift A. Textur. A un ruido. ¿No oís? Shift A. Si vamos a ponerle un mix RGB. Vamos a desconectar esto de aquí. Y vamos a conectar este aquí. Este aquí. Y este lo vamos a poner en color romano. Verde. Solo para verlo. Vale. Está bien. Y vamos a ir trabajando esto. ¿Verd? Ahora vamos a poner este. Lo ponemos aquí. Y para que se sobreponga sobre el. Sobre ese. Shift A. Puedo ponerle también un mix RGB. Y conectarlo como mezclador. Aquí. En lo amarillo. Vale. Ahora si lo puedo mezclar como. Como mezclador. Lo pongo aquí. Siempre me gusta tener aquí un color rom. Porque el color rom va. A controlar. La intensidad. Shift A. Bueno. Esto está. El color rom está. Shift A. Converter. Color rom. Y lo conecto aquí. Vale. Y ahora quiero que se me vea. Vean que. Yo puedo bajarle. La intensidad. Vean. El negro es el transparente. Pero como lo quiero en. Vsplains. Que es más oizado. Queda mejor. A ver si arranca. En este caso. No me está funcionando con Vsplains. A ver. Ahora si. Tengo que echarlos para allá. Vale. Y aquí. Vean que yo. Lo quito. O lo pongo. Entonces vamos a hacerle. Vamos a mezclarlo. Con multiplicar. A ver que hace. Me puede gustar. A ver. Lo que pasa es que. Lo que pasa es que. Si. Le damos este tono. De este color. Más o menos. Bien. Ya tenemos ese color. Si. Vean que tiene unas manchas. Podemos hacerlas. Que sean más destacadas. Pero bueno. En este caso. Me gusta. Como se ha quedado así. Bueno compañeros y compañeras. Hasta aquí el video de hoy. Durante la semana siguiente. Vamos a subir. Otro tutorial. Relacionado con el curso del libro. Donde vamos a explicar. Cómo hacer los detalles. Cómo hacer las proyecciones. De los detalles. Y utilizar. Un quemado de mapas normales. Y demás. Vale. No voy a adelantar. Y ya después. El próximo martes. Pues ya la finalización del curso. Vale. Con todo desturizado. Con las luces y demás. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos durante la semana. Y después el próximo martes. Muchas gracias. Y no olvidéis de suscribirse. Y dar like. Gracias.